Como quisiera Que mis palabras nunca fueran una ofensa Que te ayudara y restaurara Esas vidas que se pierden ¿Cuánto daría? Por borrar de la memoria Las maldades Que te ayudara y restaurara Esas vidas que se pierden No soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca peje Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone Lo que llevo aquí en mi pecho No soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca peje Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone Lo que llevo aquí en mi pecho Oh Dios Razón tuviste al decir que El que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Desde entonces cuando yo me di cuenta Que no hay quien haga el bien y nunca peje No soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca peje Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho No soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca peje Mil perdones por lo malo que yo he hecho Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho No soy perfecto No soy perfecto No soy perfecto no soy perfecto No hay quien haga el bien y nunca peje No soy perfecto No soy perfecto No soy perfecto Gracias por ver el video